...dedicamos a toda la jovenzca 100% sonidera, que se abra la rueda señores, vamos a bailar, todos los clubes de baile, esa noche nos acompaña la gozadera... ...bailamos cuando quieras... ...bailamos cuando quieras... ...más que cuando quieras... ...ese tema lleva por nombre, se llama, se titula la grabación de la noche, la danza de los espíritus... ...el chalumo chamaco... ...estás en la sintonía de la gozadera... ...vamos a gozadera, vamos a gozadera, vamos a gozadera, vamos a gozadera... ...soyemos el amor, soyemos el amor, soyemos el amor, soyemos el amor... ...escuchan... ...para el Gusmi... ...ya despiertas de Gusmi... ...esa noche... ...toda mi gente Cacingo... ...esa noche más se voy... ...dale famoso pollo... ...toda la banda Cacingo... ...todos los... ...sandillito de un canto... 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 Sonido biónico, discos de la descarga, famosos gozadas a Mejameca Policía, policía, no te lleves al ladrón, llévate a Dani, que se robó mi corazón Famoso Gansito, que ovele el Gansito, si fuera paletería Te regalo cinco letras, Camocachi, Coreña La Luzmi, organización Inquieto, Pupupá Niño de la doce, caballo, chocándale macho Ese paleto, todos los cabachos llegó al PP, fantástico El More, Alisson y Camilo, en la sección trece Vanda Roja y Carroñeros de la Rusia Y el Mano de Tentación, ayer en el Cabacho No, no, no Notico López Obrador, Notico Monsenboy, la pequeña Melania que la sabe cameca Para Miguel, Mario de la Caldeana, Zampite, Dicen, en el cielo estrella En la tierra de siete mujeres bellas, oye Carla, tú eres una de ellas Vamos a ese motocicleto, la china más sabrosa Varios de los chicos, Ameca, Ameca, Organización de Recefe Y dice La raza del espíritu tienes que bailar, vamos a ver si tú lo bailas Oye Alfredito, si te regalo a mi hermana, ese día esta mañana Mejor te la regalo a mi prima Yo no me hago responsable, si hasta te lastima Siempre hasta la cima Todos los esquinas locos A toda la bella El famoso chucho Ese perrito de cagarle los que fatal Siempre más el bol Sonido Monsenboy Que bailar Que no bailar Que no bailar Que no bailar Esa es la iniciación de uno Y alma en mi Solo magatero Mario Furry Para su chimpa La banda Meca Meca Esa noche en los vaipero Vaiperofos Son Bayani y Vaca Ganada Para nuestra lucha Esa van a trucha Chicas bailes Organización novatos Salud para el Massimo Vod mucha calaca Como somos yo son por ser mi El Espíritu para el alma de alma y el Espíritu alegrarán Todos, 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 todos bailan Todos, 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 todos sin parar Todos, 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 todos bailan MacMasTermoy Quisiera ser una aléctima Siempre ando ya a salir por tus ojos Rodar por tus mejillas Para llegar a tus labios Decirte saber Jiménez cuánto te quiero y te amo Empate del party Revisos fin Entonces vamos en la esquina Tomando mota De motoseñaza que juega el tóco a la flota Organización jefe Copia, Nacha, Ronda, Tú Ozuna Solú para el Chacal, Conejo y Tomás Jota, Código y Famoso Juanito Echete Vamos, vamos La, 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 la gozadera No quiero vino No quiero cerveza Quiero un saludo para mi princesa La pequeña Melani Famoso Cansito Pariado de las Flores Nuestro famoso crece y crece Todos se han pedido a nos protegerse Organización Pachito La banda que nunca desaparece La banda de los chilos, San Cristian, Huichol Oye, que derica Hueso Mucho mojara Chayam Fabiola Ese cabeza, pañacito y benito Solo para el Chon Canama, Chayam En el y囚 Una rosa roja Para Luzby Quiero que se lo asqueteamos Ese cachinón El famoso Gulli Para su amor Rosita Llegaron los infieles del barrio Por los yemayá Eslufín Adiós a por su machona Maldivieras a Mejameca Los niños piden dulces Delincuentes piden libertad Organización Guerreros Pilla Rolita Perdón no me esa miguelita Conocí el cielo, conocí el mar La niña que siempre va a llamar Marisa El bata de famoso Gulli Y dice Divino mi cerveza Salud para mi princesa Para Marisa el famoso novato Siempre va a ser muy Esta noche la gozadera Vamos a ganar La junita Salud 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 ¡Gracias!